Pues bien, estamos en la aula diecisiete de teoría de control y de P1. ¿Están escutando? ¿Están escutando, verdad? Entonces, el teorema que estábamos estudiando en la aula anterior era este que está aquí. Dado y son cero c cero en L2, funciones F de R S y E de R S de R por R en R, de clase según de R2, con derivadas limitadas. Estas derivadas limitadas hacen con que sean globalmente Lichips en las dos variables, tanto F como Y. Es fácil, pasa a usar el teorema de valor medio. Y pedimos que la derivada de Y con respecto a R en R S sea una constante alfa, diferente de cero. Y F de cero cero, igual a cero, y Y de cero cero, igual a cero. Entonces, existe un control B en L2 de W por cero T, tal que la solución de este problema, Y T menos la placera de Y más F de Y C igual a B, satisface la condición de control Y de T igual a cero y C de T igual a cero. Este problema semilineal acoplado con un solo control. Entonces, nos probamos, faz dos aulas, este teorema de control nulo lineal, que dado Y son cero en L2, A, B y D en el infinito, C en W dos infinito, C diferente de cero, en W barra por cero T, existe un control B en L2 de W por cero T, tal que la solución del problema de control lineal, satisface la condición Y de T igual a cero y C de T igual a cero. Y ainda más, el control B, este control de problema lineal, la norma en L2 de W por cero T es menor o igual que C1, norma de Ybson cero L2, más C2, más norma de C cero en L2. Este es el problema de control nulo lineal, ¿OK? Este es el problema de control nulo lineal. ¿Qué más? Con respecto al problema esta constante C1, es una constante, en general esta constante C1, porque es la norma de B en L2 de W por cero T, la constante C1 que se utiliza acá, la verdad vende la observabilidad, y es una constante que depende de de omega, de W, norma infinito, norma de infinitos, norma C en W dos infinitos, norma D infinito, y de T grande. Depende de esa T grande. Y también tenemos esta identidad, ¿No? Tenemos esta identidad que la norma de Ybson en L infinito, más la norma de C, más todo este menor que una constante C barra que depende de Ybson cero C cero. Para este sistema. Entonces tenemos esas hipótesis sobre el sistema lineal. ¿Ok? Entonces ahora sí, regresamos al problema no lineal que es el que estamos estudiando, ¿No? El sistema lineal vamos a utilizarlo, por eso lo escribimos. Entonces, ¿Qué hicimos? Hicimos que el F de R S lo escribimos como A de R S por R, más B de R S por S. Y el Y de R S lo escribimos como una C de R S por R, más una D de R S por R. Eso hicimos con esta F, el acoplamiento, y la Y. Lo escribimos de una forma tal que después podamos aplicar el punto fijo, ¿No? Entonces esta F de R S, en lugar de R con cero Y, en lugar de S C, lo puede escribir así. F de Y C es A de Y C por Y, más B de Y C por C. Y de Y C, lo puede escribir como una C de Y C por Y, más una D de Y C por C. Se tiene que estas A, B, C y D son limitadas por una constante, estas cosas que están aquí. ¿Por qué son limitadas? Porque las, la verdad, dependen de estas derivadas, de estas derivadas que son limitadas por él. ¿No? Es la integral de cero a uno de una de esas derivadas, que es limitada por él. Entonces, el F de Y C lo puede escribir de esa manera, donde estas son limitadas. Entonces, voy a aplicar una estrategia de punto fijo. Entonces, pego X igual a L2 por L2, y para cada Y barra C barra en X, considero Y C solución de este problema. Y T menos la plasiano más A de Y barra C barra, que es una A X de X T, más B de Y barra C barra, que es una B X de X T, veces C, igual a B función característica de W. Y en Bacho ficaría C T menos la plasiano de C, más C de Y barra C barra, que le estoy llamando, esta sería una D alfa, y esta D de Y Y barra C barra, que es una D X de X T, porque la C X de X T es constante, por hipótesis, estamos tomando. Entonces, tenemos este problema para cada Y barra C barra, que es un problema lineal. Donde está SACCHIU, acabamos de ver que esto es menor que una constante. Está en L infinito, que es SACCHIU. SACCHIU de X T es igual a A de Y Y barra C barra, que es menor que una constante, que independe de Ysson y de C barra. B CHIU de X T también, que es B de Ysson barra C barra, que es menor o igual que M, que independe de Ysson barra C barra. Y análogamente C CHIU de X T es alfa, y D CHIU de X T es esto, que es menor que una constante, M. Entonces, por 3, déjense que Ysson C es solución de 4, 3 es el sistema lineal, este es un sistema lineal, y hemos visto que la solución de ese sistema satisface esta condición, satisface todo eso. Entonces, por 3, déjense que Ysson C es solución de, satisface que la norma de B es menor que una constante, Ysson 0 L2 más C 0 L2. Donde C1 depende de omega, W, T, M, porque estas son limitadas por M, y alfa, independe de Ysson barra C barra, ¿ok? Independe de Ysson barra C barra, no depende de Ysson barra C barra. Entonces, nos definimos la aplicación de CHIU, entonces la CHIU para cada Ysson barra C barra, de esta manera, FI de Ysson barra C barra, igual a Ysson C solución de 4 con B en L2 de dar B por 0 T, y que satisface la condición Ysson de T 0, C de T igual a 0. O sea, para cada Ysson barra C barra, Ysson C la solución, Ysson C y B, es la solución del problema de control de esto, ¿ok? Y aparte, satisface esta condición, ¿no? Y satisface esta condición. Acabamos de ver que en general eso es verdad, donde esta constante no depende de, esta constante no depende de Ysson barra C barra, ¿no? Independe de, solamente depende de Ysson barra C barra C barra de Ysson de M. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué acontece? Dice que esto por el problema del caso lineal, este es no vacío, pues A bar, A, CHIU, B, CHIU, C, CHIU, D, YU, está en el infinito. Y por el problema, y por el teorema de control nuro lineal, eh, bueno, es por el teorema de control nuro lineal que eso es no vacío. Entonces existe un elemento que está ahí. Para cada Ysson barra C barra en Chis hay un elemento que está ahí, que es no vacío. Y nos vamos a aplicar el teorema de punto fijo de Cacutani, que ya comenzamos en la aula anterior, que es este de acá. Dice que si B es un subconjunto convexo y compacto de un espacio vectorial, topológico Chis, y Phi de Chis en dos a la Chis, es una aplicación multívoca, porque va de Chis en el conjunto potencia de Chis, tal que para todo Ysson barra C barra en B, Phi de Ysson barra C barra es no vacío, convexo, compacto. Y esto de acá, esto de acá no lo denuncié, más Phi de B tiene que estar contenido en B. Esto de acá no lo había colocado, más es importante. De Phi de B tiene que estar contenido en B. Y tiene gráfico fechado. Entonces un conjunto de puntos fixos de Phi es no vacío y compacto. Esto de acá es importante. Entonces, o gráfico de Phi es definido por la unión de los Ysson barra C barra en Chis, tal que Ysson barra C barra, Phi de Ysson barra C barra. Sería la generalización para una aplicación multívoca del gráfico que es definido por una aplicación unida. Entonces, en la prueba del teorema ya habíamos comenzado en la aula anterior, el espacio Chis es L2 por L2. B es la bola en W línea de centro en serie y radio R, donde W línea es Ysson C en L2 cero tera cero uno cuadrado, tal que Ysson TCT está en L2 cero tera la menos cero al cuadrado. Este es un compacto en L2 y eso se ve porque cada componente de W línea, en realidad W línea es un espacio producto de dos bolas. Cada componente está en este espacio. Y Ysson está en el espacio U en L2 cero tera cero uno, tal que UT está aquí. Que esto está por se prueba que es compacto dentro de L2. Entonces, esto es compacto en L2 por L2. Entonces, fue probado que esto es compacto por el teorema de valios y además es convexo porque toda bola es convexo. Entonces, ya tengo además nos probamos también que FI de Ibsson barra C barra es no vacío, convexo y compacto. Eso probamos en la aula anterior, todo. Entonces, ¿qué está faltando probar para concluir el teorema de punto fijo de Capután? Está faltando probar que FI de B tiene que estar contenido en B y está faltando que el gráfico es fechado. Que el gráfico es fechado. Y eso es lo que pretendemos hacer ahora. Por ejemplo, FI de B está contenido en B. Entonces, tomo Ibsson barra C barra en B. Lémbrense que B es esta bola, ¿no? B es esta. Es la bola de agua, la línea de centro en serie radio A. Entonces, tomo Ibsson barra C barra en B y tomo un Ibsson C que está en FI de Ibsson barra C rara. Yo quiero probar que FI de B está contenido en B. Entonces, este Ibsson C tomo acá y yo quiero probar que ese Ibsson C esté en B. ¿Qué significa que ese Ibsson C? Porque yo quiero probar que FI de B está contenido en B. Tomo un elemento en B, le aplico FI. FI es una aplicación multívoca. Entonces, yo debo probar que cada elemento de FI, este por ejemplo, está dentro de B. Todo esto está dentro de B. Entonces, cada elemento está dentro de B. ¿Qué significa que está dentro de B? Que la norma de Ibsson C en W líneas es menor o igual que B. ¿Ok? Entonces, vámosla. Yo tengo que Ibsson barra, si está en FI de Ibsson, si Ibsson C está en FI de Ibsson barra C barra. Entonces, el Ibsson C satisface esta condición. Esa cifra de todo esto, Ibsson T menos la placena de Ibsson, más A de Ibsson barra C barra Ibsson, más B de Ibsson barra C barra C, igual a B. Esto de acá, condición de frontera, condición inicial, el control, este en L2 de W por 0T y satisface esta condición. Este es menor que C1, Ibsson 0L2, norma C 0L2. Donde este C1 solo depende de omega, W, T, M y alfa. ¿Ok? Como había nos precisa que eso conteste. Y ainda satisface la condición de control 1, que Ibsson de T sea 0 y que C de T sea 0. Entonces, la estimativa de la energía asociada a este problema, yo tengo que fácilmente, la estimativa de la energía asociada a este problema, tengo que la norma de Ibsson en L2 0T a 0, 1, más la norma de C en L2 0T a 0, 1, más la norma de Ibsson T en L2 0T a la menos 1, más la norma de CT en L2 0T a la menos 1, es menor o igual que una E elevado a norma infinito, norma infinito, norma infinito, norma infinito, norma infinito T, por C1 más 1, por esto que está aquí. Eso, más cada una de estas limitada, es limitada por M, por M, entonces es menor o igual que E elevado a la 4M por T, que a la 4M por T, ¿no? Porque esto es menor que una M, 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 4M por T, por esta constante C1 más 1, ¿no? que sería, vamos a llamarle C1 nuevamente, que sería C1 que depende de omega, W, T, M y alfa por Ibsson 0C, ¿ok? Entonces, tenemos que la norma de Ibsson C, la norma de Ibsson C en este espacio de Aglio línea, que es simplemente estas cosas, es la forma de esto más esto, en el espacio producto, yo puedo considerar la norma de cada una de las componentes, entonces este es un espacio producto, que es, este es el espacio producto, ¿no? Esta W línea es el espacio producto de este W L2 0TG0 1, con L2 0TG0 menos 1 al cuadrado, espacio producto, y en la norma en cada uno de ellos es, en W línea, en cada componente del espacio producto, la norma es la norma de U en L2 0TG0 1, más la norma de UT en L2 0TG0 menos 1, entonces, y en el espacio producto puedo usar la norma de un par ordenado como la suma de las normas, entonces, la norma aquí sería la norma de Ibsson en W línea más la norma de C en W línea, más la norma de Ibsson en W línea es este más este, y la norma de C en W línea es este más este, entonces, estas dos cosas que es esta norma, son estos cuatro términos que acabamos de ver que es menor o igual que E a la 4MT, por C1, que depende de omega, W, T, M y alfa, por la norma de Ibsson 0, C0. Entonces, basta con ser el R, el R de forma de que esto sea menor o igual que R, ¿no? Porque este R, este R lo estoy considerando aquí, ¿no? Es un R que yo voy a llorar, yo voy a llorar de tal manera que funcione. Entonces, el R lo considero de tal manera que esto sea verdad. Considero de esta forma que sea verdad. Y ahí tendría que FIDB está contenido. ¿Ok? Entonces, de esa forma tenemos que FIDB está contenido en B. Entonces, ya tenemos esta condición. FIDB contenido en B. Entonces, vamos a la... Estamos queriendo aplicar el teorema del punto físico de la cutánea. Tenemos B, un subconjunto convexo y compacto de un espacio vectorial topológico X, que es L2 por L2. B es la bola en este espacio, producto. Y ya probamos que este B, obviamente, por ser bola, es convexo. Y probamos que es compacto por el teorema Van Leyen. Después probamos que para todo Ibsson barra C barra en B, que el FIDIbsson barra C barra es no vacío, convexo y compacto, en la aula anterior. Y acabamos de probar que FIDB está contenido. Entonces, ahora tenemos que probar que tenga el gráfico fechado. Y con eso concluiremos que existe un punto físico. ¿Ok? Entonces, veamos que tenga el gráfico fechado. Aquí solamente en el espacio producto. En general, cuando yo tengo espacio de Van Leyen, el espacio producto, el espacio producto sobre un espacio de Van Leyen, yo puedo considerar cualquiera de las tres normas que son equivalentes. La norma de U en E, más la norma de B en F. La norma de U, B, que es el espacio producto, como la norma de primera componente cuadrada, más segunda componente cuadrada, más la segunda componente cuadrada, más la un medio. O la norma del máximo. Máximo de U en E. Eso en el espacio producto de cualquier espacio de Van Leyen. Estas tres normas son equivalentes. Entonces, aquí, obviamente, estamos viendo que este de acá es el espacio producto de Van Leyen con Van Leyen. La norma que hemos considerado es la suma, ¿no? La suma de las normas, ¿no? De cada componente. Entonces, vamos a hablar. También, también estas desigualdades que hemos usado. Estas desigualdades conocidas. Que A más B es menor que raíz de dos por la raíz de la cuadrada más B cuadrada. Y esta de acá también, que raíz de la cuadrada es menor igual que A más B. Y que esto de acá es esto. La verdad, estos se utilizan para poder probar estas cosas. Que son equivalentes a las normas. Que no son equivalentes a las normas. Entonces, continuamos. Veamos a ver qué fit en gráfico fechado. ¿Qué significa que está en gráfico fechado? Yo tomo una secuencia. YN, CN, barra. YN, CN. Está en el gráfico. El gráfico está formado por padres. La verdad, por conjuntos, ¿no? YN, barra, C, barra. Y sin mayor. Sin mayor es un conjunto. Porque es multivo. Entonces, tomo un elemento que está en el gráfico. Que sería un YN, barra, CN, barra. Vezes YN, CN. Este gráfico. En total que converge en el espacio producto. Converge en el espacio producto. ¿Qué significa que converge en el espacio producto? Lembrese que X es L2 por L2. X es L2 al cuadrado. Entonces, es L2 al cuadrado por L2 al cuadrado. En total que esto converge en el espacio producto, significa que la primera componente converge en X. Y la segunda también converge en el espacio X. Siendo que X es L2 al cuadrado. L2 al cuadrado. Entonces, tomo una secuencia que converge. ¿Ok? ¿Ok? Acá se supone que el YN, CN está en phi de YN, barra, CN, barra. ¿No? Eso significa que esté en el gráfico. Que esté en el gráfico. Entonces, ¿qué acontece? Acontece que el YN, CN, por estar aquí, satisface esta desigualdad. Satisface este problema, perdón. YN, CN, en phi de YN, barra, CN, barra. Satisface esto de acá. YN, T menos la ampliación de YN, más A de YN, barra, CN, barra, YN, más B de YN, barra, CN, barra, CN. Igual a BN, función característica de YN, análogamente esta ecuación con cero, no la hago dirección. Y satisface la condición de control nulo, IN de T cero, CN de T cero. Y el control BN es menor que una constante que independe de A, B, que es una constante que ya sabemos su característica. Entonces, la norma YN es un cero de dos, más la norma C es un cero de dos. Entonces, como esto de acá, esto, es limitado, todos estos de acá son limitados por una constante M. Yo puedo aplicar acá una estimativa de la energía. Simplemente paso al otro lado y los manipulo convenientemente, porque estos están al infinito y son mayorados por M ahí. Entonces, yo puedo aplicar una estimativa de la energía, una estimativa de tipo Galerkin a este problema. Y por Galerkin, yo puedo probar, puedo probar que esta solución, esta solución IN en el infinito, más N en el infinito, más IN, más N, L2 cero, taga cero uno, más INT, L2, llegar a menos uno, CNT, llegar a menos uno, es menor que A, la cuatro MT, por la norma I cero, más C cero, más el control. solo que este control acabamos de ver porque estamos suponiendo que el IN el INCN está en FIDE YNCN barra él satisface esta condición el BN es menor que C1 Y0 L2 más C0 L2 entonces este BN es menor que un CC Y0 C0 que con esto el C1 lo absorbe esto de acá y sería un nuevo C1 Y0 C0 que sería C1 más 1 en todo caso entonces esto de acá es menor que la 4MT por C1 más 1 que multiplica la norma de Y0 más C0 ok entonces tenemos una limitación por una constante que independe de N solamente depende del dato inicial Y0 C0 que es fixo entonces existe una subsecuencia INCN tal que tengo convergencias fracas en cada uno de estos espacios y en este ok y que es lo que está faltando probar la parte más fina es esto de acá que tenemos doble índice esto de acá esta convergencia aquí aquí y el control es directo el control si estoy limitado el control converge existe una subsecuencia que converge fraco estas dos de acá sale directamente de aquí porque tengo limitaciones en estos espacios entonces converge fraco aquí y esto converge fraco acá entonces estas dos me va a permitir poder pasar al iniche poder pasar al iniche en este termo este termo este termo este termo y el bene también obviamente porque bene es limitado lo que es más fino es pasar al iniche en estos termos que tienen producto duplo en N entonces vamos a analizar uno de ellos sería uno de ellos los otros son análogos exactamente análogos entonces debo demostrar que esto converge a cada uno de estos fraco en L2 eso debo probar con eso yo podría pasar al iniche en este problema y después hay que falta ver que el iniche precisamente está está dentro del gráfico porque yo debo probar que el iniche está dentro del gráfico lembrese que lembrese que que es lo que yo quiero probar yo estoy tomando una secuencia que está dentro del gráfico tal que la secuencia converge en el espacio producto yo quiero probar que el iniche el iniche está dentro de esto que significa que está dentro del gráfico porque el gráfico es fechado ¿no? yo quiero probar que el gráfico es fechado entonces tengo una secuencia dentro del gráfico que converge y debo probar que el iniche está dentro del gráfico que el iniche está dentro del gráfico significa que y c pertenece a phi de y c barra que es un punto de gráfico yo quiero probar esto de acá entonces para probar esto yo debo poder pasar al iniche acá y que se satisface que ibson se satisface toda la hipótesis para estar en phi de ibson barra c barra ok ya sabemos que son entonces estamos usando factos de que cada uno de estos converge que ibson n c n está en phi de ibson n barra c n barra que significa toda esta cosa y estamos usando que estos son limitadas por lo tanto hay una estimativa de la energía y por esa estimativa de la energía asociada a este problema porque cada una de estas son limitadas por una constante m la estimativa de la energía yo tengo estas convergencias fracas y yo debo probar esto de acá para poder pasar al iniche fraco no le doy vamos a ver una de las una de las a ver estamos haciendo simultáneamente todas vamos a aplicar el lema de lios el lema de lios dice que debo probar estas cuatro que convergen fraco el lema de lios dice que si yo tengo una secuencia que converge a f casi siempre y que la integral sobre omega por cero t de fn elevado a la que es menor que una constante entonces fn converge a f fraco en el equipo entonces como que es dos y voy a probar que cada una de estas secuencias converge casi siempre y es limitado convergencia casi siempre y limitado en l2 implicaría convergencia en l2 entonces vamos vamos a ver eso de ahí para esta secuencia mi fn serían cada una de estos serían cuatro cuatro casos diferentes entonces de c dice que existe una subsecuencia tal que converge casi siempre casi siempre ¿no? seis ¿qué cosa es? seis seis la verdad es esto ¿no? la convergencia en l2 déjenme decir que acá yo tengo que y n converge a y son fuerte en l2 y cn converge a c fuerte en l2 la convergencia fuerte en l2 implica que existe una subsecuencia que converge pues y siempre eso está en el libro de Bresys entonces acá tengo que y n barra converge a y son barra fuerte en l2 cn barra converge a c fuerte en l2 por lo tanto existen subsecuencias y n barra que converge a y son barra casi siempre acá también cn subsecuencia de cn barra que converge a c barra casi siempre y misma cosa aquí embaixo entonces tengo convergencias casi siempre entonces tengo esto de acá tengo que y n barra convergencia son barra casi siempre esto converge casi siempre ¿no? y yo también tengo que la función f es de clase según esta f la verdad acá no sería f ¿no? ¿dónde está la f? la verdad no lo que estoy estoy probando es que esta de acá son funciones continuas porque son de clase según entonces les implican la convergencia lema la convergencia casi siempre entonces yo como tengo estas dos convergencias casi siempre la aplico una función que es continua en las dos variables y la convergencia casi siempre es preservada por la continuidad entonces yo tengo que a y n barra cn barra converge a de y casi siempre porque la continuidad preserva la convergencia casi siempre y por otro lado tenemos que ibson n converge a ibson casi siempre ¿no? porque ya hemos visto que aquí como ibson n converge a ibson fuerte entonces existe una subsecuencia que converge casi siempre es un resultado conocido de los espacios lp que está en por ejemplo entonces como esto es verdad la continuidad preserva la convergencia de casi siempre y como esto es verdad el producto de convergencia casi siempre implica el producto de la convergencia de casi siempre entonces tengo que a de y n barra cn barra por y n converge a de y y y y y también es limitada esto es limitado en l2 a ver la integral sobre omega por cero t de a de y n barra cn barra y n todo cuadrado el a es limitado por n entonces sería menor o igual que m cuadrado integral sobre omega por cero t de y n cuadrado creo que y n es limitado en l2 ¿no? porque puede salir de varias maneras de acá por ejemplo de acá o por ejemplo porque es convergente ¿no? converge en l2 si converge es limitado entonces yo tengo que y son esto como a es limitado por m sale m cuadrado afuera y esto es limitado entonces esto es limitado entonces yo tengo que esta secuencia converge esta casi siempre y es limitada entonces converge fraco en l2 converge fraco en l2 entonces yo tengo que a de y n barra cn barra y n converge a de y barra c barra y son fraco en l2 los otros son iguales ¿no? es solamente me analicé así los otros son exactamente igual el procedimiento así ¿ok? entonces tengo tengo los otros que es análogamente los otros termos y también bn converge a b fraco fraco en l2 porque bn es limitado debido a que estamos tomando bn con esta condición con el limitado entonces con eso yo puedo pasar al iniche yo puedo pasar al iniche con esas convergencias estos termos serán los más finos acabamos de probar unos de ellos los otros son análogos y yo paso al iniche en este problema ¿ok? entonces tengo este problema de acá también yo tengo que la norma de dn l2 y w por cero es menor que el iniche inferior de dn y cada bn es limitado por esto entonces tengo que b es menor que esta constante como los tienen cn son limitados aquí entonces existe una subsecuencia tal que está en el infinito con esta condición y acá son resultados que están en el Bresi en el Bresi escasenave yo tengo que y de t convergencia de t fraco cn de t converge a c de t fraco ese por el fato de que esto es limitado acá y aparte fracamente continua y a partir de aquí se tiene que y de t es menor que el iniche inferior de y n de t y m de t es cero por lo tanto y de t es cero c de t en l2 de omega de que de omega perdón es menor que el iniche inferior de cn de t en l2 y estos cn de t también son cero porque y n cn es solución de este problema de este problema de control ¿por qué? porque y n cn está en fi de y n barra cn barra no satisface esta condición cero entonces tenemos que y son barra c barra y perdón y son de t es cero y c de t es cero entonces esto significa que y c pertenece a fi de y barra c barra ¿por qué? porque y c porque esto en fi de y barra c barra porque satisface esta condición satisface esta condición satisface la condición de que la norma b es menor que esto satisface la condición de control nulo la condición de control nulo esto cero esto cero y eso es la definición de que y c está en fi de y barra c barra entonces nos acabamos de probar que el gráfico es fechado porque tomamos una secuencia que estaba en el gráfico tal que converge en el espacio producto y acabamos de probar que y c está en fi de y barra c barra o sea que que esto está en el gráfico porque que esto está en el gráfico significa que y c pertenezca a fi de y barra c barra o sea que acabamos de probar que el gráfico es un conjunto fechado y eso de ahí por el teorema de Kakutani existe un punto fijo y c que está en fi de y c y que satisface esta condición o sea yo puedo trocar y c barra por y c con y c de t cero c de t igual a cero donde b está en el e dos de y por cero t y ainda la norma del control es menor que c un por la norma de y cero más la norma c cero o sea ainda tiene esta condición la lembre se que a de y c y más b de y c c la verdad ese problema es el f de y c que no lo reescribimos la verdad es este es f de y c porque el f de y c lo escribimos así y la otra expresión es y de y c la otra expresión es y de y c este es y de y c o sea al escribir esto como un punto fijo que vamos a probar el problema no lineal el problema no lineal ok bueno Amén.